¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, regidores, a la décima segunda sesión de la Comisión Edilicia de Responsabilidad Patrimonial. Por lo cual, siendo el día martes 23 de enero del año 2023, haciendo las nueve horas con 41 minutos, damos inicio a esta sesión, por lo cual le pido a mi secretaria, tome la lista de asistencia. Buenos días, con su permiso, Gerardo Pérez Martínez. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Óscar Hernández Martín. Presente. Karina González Pérez. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Le informo que estamos presentes cuatro de cinco ediles. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Por lo tanto, hay quórum y se aprueban los asuntos que esta comisión decida. Por lo cual, le pido, señor secretario, señora, de continuidad con el siguiente orden del día. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, a través del oficio JPYJ-01-3022-2023, emitido por la dependencia de Parques y Jardines, donde informa que mientras circulaba el ciudadano Francisco Javier Becerra Franco por el Boulevard Anacleto González Flores, los trabajadores de Parques y Jardines se encontraban haciendo trabajos de limpieza y poda. Y durante dicha labor ocurrió un incidente con la desbrozadora quebrando el parabrisas del vehículo SEAT. Cuatro puertas tipo sedán, propiedad del ciudadano Francisco Javier Becerra Franco, se anexa a una cotización con un valor de dos mil pesos sin IVA incluido. Punto número cuatro. Punto número dos, propiedad de la ciudadana Marisol Adriana Álvarez Macías, se anexa a una cotización con un valor de mil trescientos cincuenta pesos sin IVA incluido. Punto número cinco. A través del oficio JPYJ-01-0351-2023, emitido por la dependencia de Parques y Jardines, donde informa que por la calle José de Anda Hernández, los trabajadores de Parques y Jardines se encontraban haciendo trabajos de limpieza y poda. Y durante dicha labor ocurrió un incidente con la desbrozadora, quebrando el parabrisas del vehículo Trans Sport Pontiac. Cuatro puertas tipo sedán, propiedad del ciudadano Miguel de Alba Coronado, que estaba estacionado por la zona. Se anexa a una cotización con un valor de mil cientos sesenta pesos con IVA incluido. Punto número seis. El ciudadano Pascual Octavio de León Escobar solicita hacer la reposición del gasto realizado a Grúas Gómez por la detención de su vehículo Jetta A4 Blanco, el cual fue retenido y mandado al depósito de vehículos de Grúas Gómez el pasado once de octubre, al encontrarse estacionado a un costado de la calle Calderón de la Barca y Matamoros, frente al ingreso lateral de los camiones de la central de autobuses, debido a fallas mecánicas, por lo que se lo llevó la grúa y el policía municipal reportó que el vehículo contaba con reporte de robo, el cual, al acudir a la Fiscalía Direccional Tosur, le entregaron un oficio donde establece que el único reporte de robo con el que contaba el vehículo es el que le levantó el doce de octubre, al no encontrarlo, donde lo dejó. Al no encontrarlo, donde lo dejó, perdón. Punto número siete. Dando seguimiento al asunto relacionado con el accidente que sufrió la camioneta 305 de Ecología y Medio Ambiente por el trabajador, el ciudadano Rubén Carmona Velázquez, para deslindar responsabilidades o en su defecto aplicar la sanción correspondiente con oficio taller 006, diagonal 2024, suscrito por el ciudadano José Luis Cerna Torres, gerente de gabinete. Punto número ocho. Puntos varios. Punto nueve. Clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Le damos bienvenida a la regidora Rebeca. Gracias por su asistencia. Y bien, continuamos con el orden del día. Secretario, ¿qué es con el punto número tres? Con su permiso. A través del oficio JPYJ-01-322-2023, emitido por la dependencia de Parques y Jardines, donde informa que mientras circulaba el ciudadano Francisco Javier Becerra Franco por el Boulevard Anacleto González Flores, los trabajadores de Parques y Jardines se encontraban haciendo trabajos de limpieza y poda y durante dicha labor ocurrió un incidente con la desbrozadora quebrando el parabrisas del vehículo sea cuatro puertas tipo sedán, propiedad del ciudadano Francisco Javier Becerra Franco. Se anexa una cotización con un valor de dos mil pesos sin IVA incluido. Muchas gracias, secretario. Bien, comentarles, regidores, lo que acaba de leer la secretaria, pues esto es un accidente ocurrido por un empleado de Parques y Jardines, donde le quebra el cristal al vehículo antes mencionado y en el expediente obra la licencia del conductor, la tarjeta de circulación y acredita la propiedad del mismo. También existe una cotización por parte del Gobierno Municipal donde manifiestan el costo de los daños de ese cristal. Yo les pido, quienes estén a favor de cubrir el daño, a favor de levantar la mano o si alguien tiene algo que comentar con respecto a este asunto, regidores. Bien, quien esté a favor de que se le repare el daño a esta persona, a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Secretario, damos continuidad al siguiente punto. Con su permiso. Punto número cuatro. A través del oficio JPYJ-01-323-2023, emitido por la dependencia de Parques y Jardines, donde informa que mientras circulaba la ciudadana Marisol Adriana Álvarez Macías, por el boulevard Anacleto González Flores, los trabajadores de Parques y Jardines se encontraban haciendo trabajos de limpieza y poda durante dicha labor. Ocurrió un incidente con la desbrozadora quebran del parabrisas del vehículo. Se dan cuatro puertas color plata modelo 2002. Propiedad de la ciudadana Marisol Adriana Álvarez Macías. Se anexa una cotización con un valor de 1.350 pesos sin IVA incluido. Muchas gracias. De igual manera que el asunto anterior, existe un oficio por parte de la Jefatura de Parques y Jardines, donde manifiesta que uno de sus empleados causó un daño a un vehículo que estaba estacionado y el titular del mismo nos pide que le reparemos el daño. Existe en dicho oficio, como lo acaban de mencionar, un parte del presupuesto de lo que cuesta este vidrio está la declaración del empleado del Gobierno Municipal y la petición por parte de la propietaria del vehículo para que le reparemos el daño. ¿Alguno de ustedes, regidores, quiere hacer alguna manifestación? Bien, quien esté de acuerdo en que cubramos el daño, favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Se acuerda por unanimidad. Continuamos, secretario. Punto número cinco. A través del oficio JPYJ-01-0351-2023, emitido por la dependencia de Parques y Jardines, donde informa que por la calle José de Anda Hernández, los trabajadores de Parques y Jardines se encontraban haciendo trabajos de limpieza y poda y durante dicha labor ocurrió un incidente con la desbrozadora, quebrando el parabrisas del vehículo transes por Pontiac, cuatro puertas tipo sedán, propiedad del ciudadano Miguel de Alba Coronado, que estaba estacionado por la zona. Se anexa una cotización con un valor de mil ciento sesenta pesos con IVA incluido. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Este asunto es igual que los demás, donde el ciudadano refiere que un trabajador de Parques y Jardines, al estar realizando trabajos de limpieza, le fracturó uno de sus cristales y se solicita que le reparemos el daño por parte del gobierno municipal. En el cual existe la declaración del propietario, tiene la cotización, tiene su licencia, fotografías del vehículo y el oficio dirigido a esta comisión, por Ernesto Miguel Ángel Navarro Coronado, jefe de Parques y Jardines, está suscrito también por el director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, y el ciudadano Uriel Alejandro González Zíñiguez, coordinador de mantenimiento de Parques y Jardines, donde ellos también manifiestan los hechos antes ocurridos. ¿Alguno de los regidores se quiere hacer alguna manifestación? Bien. Quienes estén de acuerdo en reparar el daño a este ciudadano, que sufrió una fractura en su cristal, a favor de levantar su mano. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos, secretario. Con su permiso, punto número seis. El ciudadano Pascual Octavio de León Escobar solicita hacer la reposición del gasto realizado a Grúas Gómez por la detención de su vehículo Jetta A4 Blanco, el cual fue retenido y mandado al depósito de vehículos de Grúas Gómez el pasado 11 de octubre, al encontrarse estacionado a un costado de la calle Calderón de la Barca y Matamoros, frente al ingreso lateral de los camiones de la central de autobús, debido a fallas mecánicas, por lo cual se lo llevó la grúa, y el policía municipal reportó que el vehículo contaba con reporte de robo, el cual, al acudir a la Fiscalía Dirección Alto Sur, le entregaron oficio donde establecen que el único reporte de robo con el que contaba el vehículo es el que levantó el 12 de octubre, al no encontrarlo donde lo dejó. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bien, como ustedes acaban de escuchar, este es un asunto donde el propietario del vehículo, Pascual Octavio de León Escobar, solicita la reposición del gasto realizado a las grúas Gómez por la detención de su vehículo, ya que fue retenido por un… no retenido, sino que lo fue mandado al depósito de grúas Gómez a petición de un elemento de vialidad, el cual manifestó que tenía reporte de robo, y dicho robo no era cierto, sino que se levantó por parte del propietario, porque cuando se llevaron su vehículo, el propietario se percató que ya no estaba. Entonces, él acudió a Fiscalía, presenta su reporte de robo, pero cuando se lo llevaron no tenía reporte de robo. Entonces, él eroga una cantidad mencionada en grúas Gómez y solicita que se lo reparemos, ya que fue por parte del elemento de vialidad que se causó este daño patrimonial a la persona. Entonces, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Adelante, regidora. Contonencia, presidente. Buenos días a todos y todas. Dos preguntas. ¿A cuánto asciende el gasto realizado a las grúas? Si tenemos el dato. Y dos, si en este caso hay algún tipo de apercibimiento o algún tipo de cuestión administrativa para el policía vial. Gracias. Sí, regidora, comentarle que nos están solicitando, y de hecho aquí está la factura, es por la cantidad de 9.860 pesos. Y claro que se le tiene que hacer un apercibimiento al elemento de vialidad por conducto de su director o de su jefe, pues, para evitar este tipo de situaciones. No pueden estar llevándose vehículos sin que esté completamente cerciorado de que cuenta con un reporte de robo. Entonces, sí es para atender su petición, regidora. Gracias. Adelante. Muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Si me sumo a lo que están comentando, porque no tiene lógica el haber levantado el vehículo. Es decir, el propietario dice que el 10 de octubre lo dejó en el lugar donde lo recogieron. El 11 de octubre el tránsito manda a hablar la grúa, porque según eso tiene un reporte de robo. Pero el reporte del robo fue puesto el día 12 de octubre, en virtud de que el propietario fue a buscar su vehículo que dejó el día 10 y pues ya no estaba. Y la razón que le dan, que no está aquí, por cierto, a lo mejor hubiese sido interesante el oficio o la razón que da el tránsito o la dependencia del por qué se retiró el vehículo. No sé aquí cuál es el procedimiento para que el tránsito defina este vehículo tiene un reporte de robo. Porque si es así, nosotros no deberíamos de pagar esa cantidad, sino el elemento en base a una investigación interna es el que debería de pagar esa cantidad. Adelante. Gracias. Sí, me sumo sobre todo por la cantidad que estamos hablando, casi de 10 mil pesos que debe de ser erogado del recurso público del ayuntamiento. En cuanto a lo mejor esto viene derivado de un mal actuar de un elemento de policía vial. Yo, si me lo permites, presidente, sugeriría que bajemos el punto y lo remitemos nuevamente para que nos hagan llegar más elementos en cuanto también a las dudas para poder determinar con información más completa el punto. Porque me parece que 10 mil pesos y sobre todo hablar de un procedimiento del cual obviamente no tenemos bien cuál es la manera de actuar del policía y dónde realmente derivó este error, por así decirlo. Porque efectivamente, como lo menciona el regidor, no hay una lógica en cuanto hablan de el reporte de robo una vez que este sucedió, ya que se había levantado el vehículo previamente 24 horas antes. De hecho, el reporte se hizo 24 horas después de que no se encuentra el vehículo. Elementos de vialidad, ve el vehículo abandonado y en base a eso manifiesta que tiene un reporte de robo, pero no contaba con reporte de robo, sino que el propietario, al ver que su vehículo no se encontraba en el lugar, facudió a la fiscalía y presenta el reporte de robo. De hecho, aquí está el oficio que le entrega la fiscalía en el que manifiesta esa situación. Como gobierno municipal, nosotros como la Comisión de Responsabilidad Patrimonial tenemos la obligación de reparar el daño de nuestros funcionarios ocasiones a los ciudadanos. Por lo tanto, sí sería en su momento ver qué responsabilidad tendría el funcionario, pero nuestra obligación es cubrirle la reparación del daño a los ciudadanos. Entonces, así que contamos con un presupuesto y ahora sí nosotros tomar una determinación. Más adelante viene otro asunto parecido de otro funcionario público en el que toma un vehículo y con ese vehículo lo daña, pues. Entonces, habría que ver si sancionamos. Tenemos que saber con qué cantidad podemos pedirle al funcionario público que repare el daño. Entonces, nosotros como órgano de gobierno, sí tendremos que pagar a esos danos. Adelante, Rígido López. En este caso, a mi punto de vista, tendríamos que responder nosotros como representantes del gobierno municipal, bueno, del gobierno municipal, y como bien lo comenta, que el gobierno municipal haga una investigación interna para el funcionario y si tiene responsabilidad se las haga saber, pero no es un acuerdo entre el funcionario, en este caso el elemento de vialidad y el afectado. Bueno, tendríamos que responder nosotros y ya internamente tenemos que continuar con lo que proceda, a mi punto de vista. Es correcto. ¿Algún comentario? Adelante. Gracias, presidente. Entonces, aquí mi pregunta sería si una vez aprobado este punto se remitiría a alguna otra instancia y si tenemos el dato a qué instancia se va a redirigir el asunto en cuanto para determinar si existe o no, si hay una responsabilidad, y saber en un segundo momento qué tipo de responsabilidad tienen, porque sí es bastante recurso. Sí, adelante. Va en el mismo sentido que dice la regidora. Si hemos de aprobar el pago ese, que sea acompañado de la petición, supongo que al órgano del control interno, para que revise, investigue y proceda contra este tema. Excelente. Yo no tengo ninguna objeción en que se realice de esa manera, que se realice el pago al ciudadano por el daño causado y que se gire oficio a Contraloría para que haga una investigación exhaustiva con respecto a este asunto. ¿Algún comentario más? Quienes estén a favor de aprobar el punto en ese sentido, manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos, secretario. Con su permiso, punto número 7. Dando seguimiento al asunto relacionado con el accidente que sufrió la camioneta 305 de Ecología y Medio Ambiente por el trabajador, el ciudadano Rubén Carmona Velázquez, para deslindar responsabilidades o en su defecto aplicar la sanción correspondiente con oficio taller 006, diagonal 2024, suscrito por el ciudadano José Luis Cerna Torres, gerente de gabinete. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, este es un asunto en el que un funcionario de gobierno toma un vehículo, se lo facilitan, pues, y al momento de entregarlo al lugar, otra vez a Ecología, ese vehículo representa algunos daños en su laminado y pintura y el encargado de Ecología manifiesta que el vehículo, cuando lo fue entregado a este funcionario, estaba en condiciones bien. Por lo tanto, él dice que nos hace responsables de los daños que presenta el vehículo y solicita que se haga una investigación. Nosotros pedimos a taller que nos hiciera una cotización de los gastos que se le ocasionó a este vehículo, siendo 5 mil pesos lo que este funcionario le causó a un vehículo de patrimonio municipal. Ahorita le voy a dar lectura al oficio que manda el jefe de Ecología para que se den cuenta de este asunto. Muchas gracias. Bueno, va dirigido al síndico municipal, ya lo habían comunicado, y está firmado por el jefe de Ecología y Medio Ambiente, el ingeniero Alfonso René Ramos Villarreal, y el coordinador de riego, Rubén Carmona Velázquez, quien es testigos y dice lo siguiente. Por esto, con Ducco los saludo y le hago desconocimiento sobre el incidente relacionado con la camioneta 305 asignada a esa dependencia, de la cual describo lo siguiente. Aproximadamente a las 15 horas con 45 minutos del día 29 de mayo del año 2023, el compañero ciudadano Rubén Velázquez Carmona, coordinador de riego del área de Parques y Jardines, me solicitó prestar a la camioneta asignada a esta jefatura de Ecología y Medio Ambiente con número económico 305 para dar las vueltas de trabajo por las tardes. Aproximadamente a las pipas, aduciendo que su vehículo estaba en el taller, le comenté que sí se lo prestaba, pero tenía algunas mañas, o detalles de la palanca de cambio de velocidades, se trababa. En ese momento le pedí a Ciudadano Francisco Martínez Rodríguez, técnico especializado e inspector, le explicarle al ciudadano Rubén Velázquez Carmona los detalles del manejo de la 305 para que tuviera cuidado. Al día siguiente, 30 de mayo, martes, al llegar al estacionamiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipales a las 8.15 horas, vi que la camioneta tenía un golpe y varios rayones. En su costado izquierdo, del lado del chofer, inmediatamente le pregunté a Paco Francisco Martínez sobre el particular, citando que el ciudadano Rubén Velázquez Carmona la entregó con esos golpes, inmediatamente me dirigí con el ciudadano Mario Pérez Pérez, jefe de Parques y Jardines, para comentarle, y observando, encomendó que se hiciera el presente reporte. Acto continuo, pedí a Rubén Velázquez Carmona y a Francisco Martínez Rodríguez, como testigo, me explicarán en dónde fue el golpe, calle y domicilio, citando que fue durante la mañana del día 30 de mayo, cuando el ciudadano Rubén Velázquez Carmona se dirigía a las oficinas de servicios municipales, mencionado que el percance fue sobre la calle Emanuel Doblado entre las calles Matamoros y 20 de noviembre, en donde aparentemente le pegó un puesto ambulante que estaba al margen izquierdo, mencionado que lo encandiló el sol y aunque escuchó el golpe, y en su palabra decidió seguir, a pesar de que escuchó, a pesar de que escuchó, alguien le chiflaba, según su dicho. En forma complementaria a la presente descripción, el ciudadano Francisco Martínez me comunicó que la tarde del 29 de mayo, el ciudadano Rubén Velázquez Carmona le llamó para que lo apoyara, ya que se le había trabado la palanca de cambio y lo fue a auxiliar al estacionamiento de Coppel, pero no fue posible, de manera que el ciudadano Rubén Velázquez Carmona llamó a un mecánico y logró destrabarla y con ella se dedicó a su domicilio. Al día siguiente por la mañana fue cuando se percató el percance, señalado aproximadamente a las 7 horas con 50 minutos. Una vez narrado lo anterior, le pedí al ciudadano Francisco Martínez Rodríguez verificar la unidad y ya no le pudo desahogar la palanca de velocidades, quedando inmovilizada en el estacionamiento de servicios municipales. Previamente fuimos al taller municipal y con el encargado Eduardo Díaz Martín para hacer de conocimiento lo antes mencionado. Eso es lo que menciona el jefe de ecología, lo firma Rubén Carmona. Los daños ocasionados fueron por el coordinador de pipas a este vehículo que ascienden a la cantidad de 5 mil pesos. Aquí es ver la manera de cómo recuperar o si también que se instaure un procedimiento para recuperar ese dinero. Adelante, ¿alguien tiene algún comentario? Adelante, regidor. Gracias, presidente. Preguntarse dentro del expediente obra una declaración directa del trabajador que ocasionó los daños al vehículo. Sí, de hecho, lo que te acabo de leer está firmado por él. Está firmado por él. Está firmado por él y por el jefe de ecología. Entonces, por lo tanto, lo que está narrado aquí es... Adelante, síndico. Muchas gracias. Bueno, es obvio que una encandilada de sol sí puede ocasionar este tipo de accidentes. Lo que no es obvio es que si te das cuenta de que golpeaste algo, que escuchaste un golpe y a pesar de que escuchaste que alguien sí chifló, ¿por qué no te paraste? Uno da un golpe, un accidente, se para, para eso también los vehículos del gobierno municipal están asegurados e inmediatamente se tiene que llamar al seguro. Digo, es un procedimiento que supongo yo deberían de... todos los que manejan algún tipo de vehículo dentro del gobierno deberían de estar familiarizados o informados de qué hacer. Entonces, creo que ahí sí hubo una negligencia de parte del empleado. Es cuanto. Es correcto. Muchas gracias, este regidor. Adelante. Y preguntar, efectivamente, dentro de ese mismo procedimiento supongo que existen bitácones de vehículos las cuales se deben de llenar y deben de tener documentación como que el trabajador que se lo presta a un vehículo oficial pues tiene licencia de conducir, entrada y salida del vehículo. Es decir, son procedimientos que seguramente se siguen y que los trabajadores conocen y coincido con el regidor que hay una responsabilidad de dos vertientes, una por acción y una por omisión en cuanto a no haber llamado al seguro en ese momento porque efectivamente se da cuenta que hay una... que ocasionó un accidente. Pensando también en el daño que ocasionó a un ciudadano o ciudadana el cual obviamente hasta el momento no se ha hecho responsable y como gobierno municipal ese trabajador y ese vehículo también somos responsables de lo que se ocasione y yo no sé si hasta el momento por ahí haya una queja precisamente de ese ciudadano o ciudadana pero claro que hay una doble responsabilidad una por acción en el accidente y una por omisión por no haber llamado al seguro haberse parado y haber asumido el accidente en ese momento. Entonces me parece que sí hay un tema de responsabilidad. Sí, comentarte que no hay por parte del particular de los daños ocasionados a este puesto nadie se presentó a solicitar algún pago o prestar alguna denuncia. Estoy de acuerdo que este empleado tiene una responsabilidad habría que determinar un monto a cubrir o sea no sé si si mediante un porcentaje del daño pero también hay que ver para no afectarle en su patrimonio o se lo dejamos a Contraloría una vez que revise esta situación de la misma manera Sí, adelante. Sí, mi sugerencia es que se derive a la OIC y que nos haga una determinación ya con una investigación exhaustiva y determine si hay o si existe o no responsabilidad y una vez determinada esa responsabilidad determinemos ahora sí como comisión el monto de acuerdo a la cotización porque me parece que habría que determinar hasta qué punto hay una responsabilidad del trabajador para determinar un solo porcentaje o el pago total ¿no? Si a mí me preguntan en este momento con los pocos elementos que tenemos para mí el trabajador debería pagar el 100% del daño ¿es cuánto? Muchas gracias de acuerdo en el que se pase que se turne a la contraloría bien quienes estén a favor de que se turne a la oficina de contraloría y se haga una investigación para luego poder determinar el monto o la cantidad que tiene que cubrir este funcionario con respecto de los daños ocasionados al vehículo de ecología lo manifiestan levantando su mano se aprueba por unanimidad se turna a la oficina de contraloría adelante secretario con el siguiente punto con su permiso punto número 8 puntos varios ¿es cuánto? bien no sé si alguno de los regidores tengan algún asunto varios no habiendo asuntos varios secretario le damos continuidad al siguiente punto con su permiso punto 9 clausura ¿es cuánto? muchas gracias secretario siendo las 10 horas con 10 minutos del día 23 de enero del año 2024 damos por concluida esta décima segunda comisión edilicia de responsabilidad patrimonial muchas gracias 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 gracias